Bueno Fantamas, aquí nos encontramos un día lunes soleado porque vamos a irnos a Mr. Joy que es un parque de diversiones para toda la familia, pero principalmente porque tiene juegos para adultos y parece que va a estar muy divertido, entonces hemos recibido la invitación, tu servidor y los señores de comadrejas que me acompañan el día de hoy y se nota que están muy emocionados de ir a la apertura Estoy sudando en el conocer por primera vez este maravilloso sitio Ah, tenemos el casco de acción que es un nuevo implemento para poder poner la cámara y ver los juegos en primera persona así que no fuera un videojuego así que bueno, no lo voy a dar más largo y nos vamos para allá ¿A dónde quieres subir Ángel? Yo a todos los juegos Yo a los que estén a nivel del mar, tal cual todo ¿Tú y John? Sí ¿Qué tenés mi mamá? El castillo de la Barbie Vale Y el bingo El bingo Pero también hay un bingo Y yo tengo ganas de subirme a la pared escalada en roca Escalada en roca artificial Con la cual tengo una deuda porque nunca he podido llegar a la cima Pero en esta ocasión lo voy a hacer por ustedes De todas formas Yo con pasar la mitad creo que me lo voy a concentrar ¿Qué hacemos primero? Yo estaba por el muro, aprovechando que no estamos tan cansados Pero los chicos pudieran calentar un poco con las pelotas de aire Con las pelotas Calentar las pelotas ¿Ya? ¡Pecina de pelotas! No hay piscina de pelotas No hay piscina de pelotas ¡Cañones de pelotas! Bueno, como que es como un juego desestresante porque tienes cañones que disparan pelotas Como unas pelotas de esponja Mira, mira, mira Jonathan ya he hecho ahí un acto de rebeldía Y bueno, como que no tenía mucho objetivo el juego como competir entre equipos Pero de todas formas lo bacán es eso Dispararse entre sí y pasarlo bien Y empezamos ¡No! ¡A mí no! ¡Oye, me ha bolido eso! ¡Maldito! 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 La gente no respeta nada A ver, a ver Llegó la hora De la rebeldía No, no, no Se le cae en la pelota No Vamos a hacer un matagente Y Jonathan se va a inmolar por la diversión del grupo Ahora me toca a mí inmolarme Ya No 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 Bueno, andamos Ahora vamos a subir por estas paredes Que simulan A una escalada en roca Yo les he sido honesto Yo he intentado subir esta pared Que supuestamente es la más sencilla Esta que estoy enfocando aquí Y no pude Me quedé a la mitad Pero no porque me cansara Sino porque me daba como una especie de ataque de pánico y me faltaba el aire y me daba vértigo, tenía que renunciar, pero en esta ocasión, en esta ocasión prometo que voy a terminarlo y tengo que llegar hasta allá arriba, entonces eso que parece una terma y hay un botón, ahí tengo que llegar así que desayame mucha suerte ya me pusieron mis calzoncillos de poder chicos desayame suerte suerte y amigo mío no, yo no voy a competir con nadie a mí lo que me da es miedo a la altura a mí lo que me da es miedo a mí lo que me da es miedo a la altura tío, me tiembla todo el cuerpo no, 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 no No, 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 tío, no me vuelvas. Acá estoy un poco derrotado, fantasma, porque después de la escalada me han quedado las manos temblando. Casi no puedo ni siquiera presionar los músculos de la cámara, pero acá tomando un respiro y espero que luego me responga. Gabriel y Jonathan. Jonathan está intentando con la más difícil porque Jonathan, como es un poquito más ligerito, tiene algo de facilidad más para la escalada. No puedo ni filmar ni siquiera presionar el botón de red. Ojalá pepase. Ahora vamos a patinar, que es una de las cosas que más me gusta y que más me gustaba hacer desde cuando era niño. Lo gracioso es que la otra vez que patiné no patinaba, hacía como 15 años y aún así me fue bien. Pensé que me iba a caer, pero me divertí bastante. En cambio Jonathan y Ángel... No, nunca había patinado en mi vida. Ah, bueno, si nunca hayas patinado, entonces está bien. Cuesta un poco readaptarse porque yo estoy acostumbrado a los patines en línea y estos como que no son de mi generación. Pero de todas formas es divertido porque son mucho más rápidos. Un poco más inseguros, pero son mucho más rápidos. Y acá tenemos una pista de patinaje bien bacán, con luz así, tipo Dancing Queen. Debería poner la música de Dancing Queen. Debería. Podemos cantar. Bueno. John, te vas a caer con el paro selfie porque necesitas el equilibrio de los brazos para bandar. También eso es necesario. Por eso estoy haciendo mal grabándome con la cámara porque necesito mover los brazos. En realidad es un trabajo completo, de cuerpo completo. ¡Ay, una caída! Bueno, ya voy a dejar de grabar para divertirme porque si no... no la voy a pasar tan bien. Parecen borrachitos. Así salen después de las reuniones de comadrejas ustedes. Es complicado caminar en estas circunstancias. Es que caminar es complicado. No tienes que caminar, tienes que patear. Si caminas, pierdes. Ese es el problema. Bueno, es un tobogán bastante divertido pero todavía hay un nivel, un nivel extra como para adultos. Vamos a ver cómo salen. Ahora queremos ver a Gabriel. ¿Por dónde se entra esto? Bueno, entraremos por aquí a ver qué tal. Es lo que parece. Hay que prenderse la soga y hay que hacer que eso vaya como un riel. Zona Pilates. Zona Pilates. ¡Vamos! Oye, si da un montón de miedo. Salto de fecha. Vamos, vamos, uno, dos, tres. Ya, listo. Dejenme acá. Ya estoy enterrado. La van a empujar, la van a empujar. ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Eee! ¡Piscina de pelotas! ¡Woo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Con la psicodias oa! ¡No! Bueno, para bajar un poquito las pulsaciones y la adrenalina, vamos a jugar ahora un bingo. ¿Qué es una de las tantas cosas bacanas que puedes hacer en este lugar? Muy buenos días. Bienvenidos a Yoven Bingo. El día de hoy, M39. Comenzamos bien, comenzamos bien. Vamos, vamos. Con fe, con fe. El tobillo es B15. ¡Gracias, gente! Uy, ya veo por acá que están llenando. ¡M39! Vamos a probarlo, por favor. ¡Epeñame el cabero! ¿Epeñame el cabero? No, no. No ha querido patinar, no participa, no, no, no. Nuestro amigo Gabriel se ha hecho creedores de un cocón gigante. ¡Muchas gracias por participar en Yoven Bingo! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es muy peligroso, pero vamos a intentarlo. Hay como varios niveles. Hay una parte que es fácil, que es como para niños. Y también hay otra parte que es el nivel de arriba, que es mucho más complicado. Y ya lo van a ver en primera persona. De todas formas, es muy agotador. Disfrute del fuego, gracias. No sé si disfrutarlo, pero... Aquí acá me dice, disfrute del fuego, pero no sé si es que esto se disfruta, porque en realidad ya van a ver lo que es. Uy, sorry. Voy a intentar ir por acá. Y esto es como lo más sencillo. que vamos a hacer acá. Quiero que vean el nivel de cosas que hay acá arriba. Tío, una tortura. Bueno Matamás, así terminamos esta extenuante jornada aquí en Mr. Riffoy. Y digo extenuante porque en realidad esto ha sido un ejercicio físico bastante intenso. Lo recomiendo también para la gente que quiera aumentar su actividad y dejar el sedentarismo. Así que, lo hemos pasado bastante bien. Así que, yo les recomiendo también que si es que hay un Mr. Riffoy en su ciudad, o conoces uno que quede cerca, por favor visítelo, porque lo vas a pasar bien chévere. Y si quieres ver otros detalles de este video que te voy a mostrar en este canal, también puedes hacerlo aquí, donde va a aparecer un enlace del canal de Comadreja, donde también a veces participo yo. Ya lo sabes, puedes seguirme por este canal o también por Comadreja. Y también por Comadreja, porque en realidad está bien chévere. ¡Te gusta más! ¡Gracias! ¡Gracias!